Con Enrique hemos logrado trabajar entre lo que es él y lo que soy yo, complementarnos perfectamente y ha habido toda una búsqueda, un estudio, como él bien dice, todo el tema de las casas de París, las cornizas, todos los trabajos que están llevados en las prendas. Nuestra colección engloba todo, o sea, hay diseño, pensamos en la mujer romántica, pero también hay arquitectura, es una mezcla de varias cosas. Y al toque hicimos química y dijimos vamos a trabajar juntos. Nosotros estamos tratando justamente ahora de lanzar un petaposte de lujo para la marca de Carolina Tola. Y espero que esa noche IT Project realmente rompa esquemas y que pueda convertirse en una plataforma que siga adelante y que pueda tener el próximo año otra vez un espacio en Lima. El proyecto es lo mejor, ¿por qué? Porque mezcla todo, o sea, hay arquitectura, hay arte, hay accesorios, o sea, todo eso hace parte de una colección y hace que una colección sea completa y una historia también. Para mí pienso que es el mejor lugar para poder desfilar. Nos esperamos el 24 de noviembre. En la Casa Prado para una noche inolvidable increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!